Música Los saluda el mafia con un nuevo video En esta ocasión es un video un poquito diferente Un video que se sale un poquito de lo convencional Yo se que tarde o temprano iba a llegar el momento En el que iba a tener que subir este video Y la verdad es que yo pensaba o esperaba Que fuera un poco mas tarde Mas tarde que temprano verdad Pero las cosas son asi Y pues se me adelanto un poquito Como pudieron ver en el titulo Probablemente de titulo al video le ponga Que va a pasar con el canal O que sucedera con el canal O algo por el estilo Porque tengo que darles algunas noticias Bastante importantes Iba a decir algunas importantes, bastante noticias Pero creo que es al revés verdad Unas noticias bastante importantes Que quiero que sepan Si tu eres una persona que esta aqui solamente Porque quiere aprender un book Porque quiere ver un analisis de una arma Y no te interesa pues en si mi canal Yo te recomiendo que busques otro video Que hay aqui en mi canal Porque hay muchisimo sobre eso Solamente pues pido que se queden aqui Los que si son mis suscriptores de antaño Aquellos que si apoyan pues lo que hago Para que se enteren un poquito De cual va a ser la dinamica en el canal De ahora en adelante Ya que yo valoro muchisimo El apoyo que ustedes me dan Y creo yo que lo menos que puedo hacer Es pues explicarles un poco Y decirles como van a ser las cosas De ahora en adelante Asi que Ustedes saben que yo subo video todos los lunes Todos los miercoles Y todos los viernes O al menos eso era hasta el dia de hoy Verdad A este video que estoy subiendo Por que digo esto Porque lamentablemente No voy a poder seguir con el ritmo Que llevaba mi canal hasta el momento Llevo yo creo que alrededor de 8 meses Subiendo video Y alrededor de estos largos 8 meses Nunca les falle ningún video Cada lunes, miercoles y viernes Les subi video Las únicas veces que si acaso Me llegue a retrasar Fue cuando se me estropeo la PC Cuando se me estropeo el movil O cuando me cerraron el canal De ahi en fuera Asi estuviera enfermo Asi estuviera desvelado Asi cualquier cosa Yo nunca les falle con los videos Sin embargo Pues Eso no va a poder seguir Debido al ritmo de vida Que estoy llevando ahora mismo Muchos ya se habrán dado cuenta Que de un tiempo para aca Yo casi no contesto Sus comentarios de Youtube Y no es porque no los lea Por supuesto que yo leo Absolutamente todos los comentarios Lo que sucede es que comentar Contestar cada uno de sus comentarios Me llevaba alrededor de unas 2 o 3 horas Entonces Hoy dia no tengo ese tiempo disponible Lamentablemente Aún asi yo sigo leyendo sus comentarios Por supuesto Si ustedes me comentan Lo menos que yo puedo hacer Es leerlos Claro que si Pero no puedo darme el lujo De comentarlos Lo mismo sucede En mis redes sociales Algunos se enojan conmigo O me dicen que ya no tengo humildad Porque ya no les contesto En mis redes sociales Chicos Créanme que para mi Es super dificil Yo soy solamente una persona Ustedes son mas de 20 mil Entonces hay una pequeña diferencia Y si ustedes me hablan al mismo tiempo Pues yo no puedo contestarles a todos Lamentablemente Dijeras tu Es solamente una contestación Pero eso es falso Es mantener una conversación Ok De nada me sirve a mi Que solamente les conteste una vez Y ya nunca les vuelvo a contestar De lo que se trata Es que si les voy a contestar Pues mínimo hay que establecer una conversación Por eso es que rara vez lo hago Solamente cuando tengo tiempo ¿Verdad? Y obviamente pues no puede ser a todos Yo intento estar siempre pendiente Tanto en Facebook Tanto en mi muro de Facebook En las menciones de Facebook En Twitter En las menciones de Twitter En los inbox de Twitter En los inbox de Facebook En YouTube Los mensajes de YouTube Los comentarios de YouTube En absolutamente todos lados Intento estar siempre atento A lo que ustedes me comentan Pero comprenderán que para mi Ya es imposible responder a absolutamente todos Llegó el momento en el que ya ni siquiera puedo ver Todas las notificaciones de Facebook Porque es que son demasiadas Y llega un momento en el que el Facebook Me marca un error Y ya no me deja ver Las llamadas notificaciones que tengo ¿Verdad? Porque son demasiadas Y eso es real Esto me sucede todos los días Me desconecto 5 minutos Y cuando vuelvo Pues ya tengo muchísimas notificaciones Y no alcanzo a verlas todas Entonces Por eso es que quiero informarles ¿Verdad? Porque para mi ustedes son súper importantes Yo los veo como mi familia Como una segunda familia En mi canal Yo soy súper Súper Pero demasiado Responsable con mi canal Yo lo veo como mi segundo trabajo Me lo tomo muy en serio Y por eso es que me es importante Que ustedes sepan eso ¿Verdad? Ya no voy a poder seguir subiendo Tres videos a la semana Eso no quiere decir Que ya vaya a subir solamente uno O que No sé Uno al mes Dos al mes No voy a intentar subir Pues no sé Unos mínimo Dos videos a la semana Probablemente No crean que va a ser Una gran diferencia en el canal No crean que va a ser Una gran diferencia Yo voy a seguir súper activo Solamente que pues No voy a poder subir Tantos videos a la semana Y lo más importante Es que no voy a tener videos Perdón Días específicos Para subir videos Esa va a ser pues El gran problema Ese es el dilema ¿Verdad? Y más importante Que ya no voy a tener Algún día específico Para subir video Voy a subir video Pues cuando El video se encuentre listo Y yo me encuentre En el estado Como para grabarlo Y como para subirlo Reitero No se va a perder La actividad En el canal Yo voy a seguir activo Solamente que pues Me tomaría un poquito Más mi tiempo ¿Verdad? Y créanme que yo Si lo hago así Voy a tener más tiempo De realizar el contenido Y yo sé que voy a Traerles contenido mejor Ya que pues yo me encontraba Bastante agobiado Con muchos problemas Que tengo ahora mismo Falta de tiempo Por todos lados Mi familia Mi trabajo Entonces pues Youtube Era una responsabilidad Más Que sigo teniendo Y que voy a seguir teniendo Pero que pues Voy a dedicarle El tiempo Que realmente Puedo dedicarle Ok Aún así es súper importante Y sigue siendo Una prioridad para mi Pero pues quiero que Me entiendan un poquito ¿Verdad? Que yo estoy siempre Atento a todos ustedes Y yo los considero Súper importantes En mi vida Y por eso es que Yo quiero pues Informarles a todos ustedes Como van a estar las cosas ¿Verdad? Porque pues soy su Tío mafia Y mis sobrinos Se tienen que enterar Si o si Entonces También quería aprovechar Para decirles que Va a haber especial 20 mil suscriptores Por supuesto que si Todos me están preguntando Para que vean Que si los leo Claro que va a haber Un especial Y van a ser Varias cosas importantes Tanto un 2.0 Como un respondiendo preguntas Como una rifa De una cuenta Y de otras cositas Por ahí Así que bien pendientes Al video que voy a subir El día viernes De esta semana Este pues viernes Si que va a haber video Y va a ser este Para cerrar La semana Con pues la programación Habitual de videos ¿Verdad? Entonces de ahí en adelante Comenzaré a subir videos Cuando lo crea Pues conveniente ¿Verdad? Cuando tenga algún video Bien preparado Y tenga el tiempo suficiente Para hacerlo bien Hacer el video Como se debe De hacer ¿Verdad? Por eso más que nada Es que hago esto Porque si yo les traigo contenido Quiero que sea contenido Digno De que ustedes Lo vean ¿Verdad? Porque yo agradezco Sinceramente El apoyo que ustedes Me dan Y creo que Minimo Lo más que puedo hacer Es traerles contenido De calidad Que realmente Ustedes se merezcan ¿Verdad? Entonces pues sí Eso es lo que les quería decir Ojalá lo comprendan Yo sé que me van a comprender Porque me han comprendido Durante todo este tiempo Que llevo en el canal Con ustedes Así que pues Nada que decirles chicos Un abrazo bien bien grande Y los espero El viernes aquí En mi canal ¿Verdad? Muchísimas gracias Por estos 20 mil suscriptores Yo sé que vamos por más Esto es apenas el comienzo Así que Si el video te gustó Me gustaría que me regalaras Un like En la parte inferior del video Y que te suscribas a mi canal Para más contenido Subo video todos los lunes Todos los miércoles Y todos los viernes No olvides que compartir el video Con tus amigos Con tus conocidos Nos ayuda muchísimo A seguir creciendo Recuerda que te habló El Mafia Y nos vemos Hasta el próximo video I feel the waves Of the change Reflects on everything we know How do you stand Out from the infinite The Raiders crawl The Raiders The Raiders Will